Reflexión al minuto Dicen los hechos de los apóstoles La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma Nadie llamaba suyos los bienes sino que todo era un común entre ellos Que bonitas comunidades, que bonito es cuando nos unimos y todos nos apoyamos Eso es lo que debemos hacer como verdaderos cristianos católicos Ved los unos por los otros, el que tiene ayudar al que no tiene Y el que no tiene esforzarse por tener De esta manera todos creceremos Ayuda a tus hermanos, sé compasiva, sé misericordiosa, sé una persona valiente Te agradezco mucho tu compañía el día de hoy en esta cápsula Si tú lo quieres y Dios lo permite, nos saludamos prontamente Contigo, amorosamente, Miguel Ángel Herrera Estaremos aquí con orgullo junto a ti Pues la fuerza la da nuestra unión La unión fraternal, nuestra unión La unión fraternal, nuestra unión La unión fraternal, nuestra unión